¿Qué es obligación? Y recuerden que todos estos conceptos los están viendo en nuestro manual y están explicados jurídicamente. Pero ¿qué hacemos videos para que ustedes no se entiendan? Porque esto se lo dirigimos a cualquier persona, sea o no, sea abogado. Mucho gusto, mi nombre es Andrea García y hoy te voy a explicar qué es obligación. Obligación es un término jurídico en el que una persona se obliga a con otra persona. Ahora, usted se puede, se las pongo sencillísimas, cuando usted entrega un anillo de compromiso, usted está contrayendo una obligación. ¿Cuál es la obligación? Usted se está obligando a casarse con esa persona. El anillo es el compromiso, sería un contrato de promesa. Usted se está obligando a eso. ¿Por qué lo estamos definiendo dentro de este curso? Porque las obligaciones que nosotros conocemos para esto, para estos fines, son de dar dinero. Ya hablamos de una obligación de hacer. Por ejemplo, usted se compromete con un anillo y la obligación sería casarse. Eso es un hacer, pero estamos en la obligación de dar. Entonces, usted se obliga a dar o más bien a devolver un dinero, una deuda que usted adquirió. Entonces, para que lo tengan en cuenta, obligación pertenece a obligarse, a comprometerse a algo que usted fijó con su acreedor o con la persona con la que usted se está obligando, para que lo tengan en cuenta. Mucho gusto.